Bueno, hoy quiero enseñarles el arranque de un mi motor el tema para no usar la checklist que es lo recomendable a ustedes es seguir un orden y una secuencia entonces tenemos tanques principales tenemos cauflops open en la parte de abajo luego venimos para arriba y metemos toda la mezcla dentro todo el torque adelante, paso adelante luego ponemos el master avionics este avión azteca tiene motores inyectados entonces hay que darle bombas y le damos a las dos bombas 5 segundos 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 luego regresamos entonces a la posición de I-Bell y regresamos un poquito a la mezcla y estamos libres, arrancamos un motor primero, motor izquierdo revisamos, vamos a poner los magnetos on motor izquierdo y vemos que la presión de aceite suba libre arrancamos nos colocamos en mil revoluciones presión de aceite en verde perfecto motor número 2 motor derecho con el mismo botón libre mil revoluciones presión de aceite arriba este es el procedimiento estamos arrancados y listos saludos amigos